Nos pasa un chocatino a la... Claro, iba como se trababa... Claro, ahí fue donde se rayó un poco arriba, después se le puso la servilleta de papel y eso no nos haría acompañar. Muy bien, así está muy bien. Perfecto. La otra vez le pones cartoncillo. Ah, cartoncillo, es más resistente, ¿no? En los ángulos. En los ángulos. Más que nada, sí. Es porque los caritantes generalmente siempre son con un poquito a las paredes. Ah, perfecto. ¿Para que sea una vez también se hagan una agencia de pletes? ¿Cuál es su agencia? ¿Una agencia de pletes? Claro, es que está bien. ¿Difican su personal muy bien igual a la... ¿Una vez? ¿Una vez? No, no, van a ser solos. Bueno, está bien. ¿A tu ubica más o menos la luz? Sí, sí, sí. Porque es la luz oeste de la toción y se cuadra para la de San Martín. ¿Oeste? Oeste, sí. Muy bien, yo ahora pongo la igualmente en este peso. Yo tengo la dirección. Yo tengo la dirección. Yo tengo la dirección. Yo tengo la dirección.